Tras el proceso judicial, la Fiscalía de Colonia, a cargo de la fiscal Eliana Travers, obtuvo la condena para siete mayores y tres menores por atentado y agravio a la autoridad policial, entre otros delitos, en el marco de los disturbios ocurridos en el barrio El General de Colonia del Sacramento el pasado martes, que dejaron 11 policías heridos y siete personas detenidas. Posteriormente se detuvo a tres personas más. Dos de los mayores fueron condenados con prisión efectiva y los otros cinco primarios con penas de entre 12 y 16 meses con parte de prisión domiciliaria total y parte en libertad de prueba. Los tres menores fueron condenados con arresto domiciliario y medidas socioeducativas. Los incidentes se registraron este martes en el barrio El General de Colonia. Allí varias personas se autoconvocaron para despedir a un amigo fallecido y la reunión terminó con disturbios denunciados por los vecinos. Al llegar la policía al lugar, la violencia se incrementó y varias personas agredieron con piedras a los efectivos, dejando 11 heridos leves. También se incendiaron contenedores y se lanzaron piedras contra la subcomisaría. La policía debió reprimir con proyectiles no letales. Desde Colonia para BTV Noticias, Darío Izaguirre.